Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. La comunicación en tiempo real y el intercambio de datos se ha convertido en una necesidad para la gran mayoría de los ciudadanos que encuentran en Internet la mejor herramienta para realizar sus actividades laborales y personales. Somos ciudadanos virtuales activos cuando realizamos búsquedas de información, enviamos correos electrónicos, compramos en línea o simplemente revisamos nuestras redes sociales, lo cual nos permite acceder fácilmente a casi todo tipo de información y especialmente ahorrar tiempo. Sin embargo, en el ciberespacio también nos exponemos a diferentes riesgos que pueden trascender del mundo virtual a nuestro mundo real. El robo de datos, claves, el ciberacoso y la ciberextorsión son solo algunos de los delitos que personas u organizaciones especializadas realizan a diario contra cualquier sujeto o empresa que esté conectada a través de Internet. Para garantizar nuestra seguridad y la de la infraestructura nacional, el Gobierno colombiano, a través de los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES 3701 de 2011 y 3854 de 2016, delegó en el Ministerio de Defensa la responsabilidad de ejercer la defensa y seguridad nacional en el ciberespacio, considerados por expertos como el quinto dominio de guerra para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Esta denominada seguridad digital no solo nos exige fortalecer nuestras capacidades técnicas y tecnológicas, sino también articular todos los esfuerzos civiles enfocados a lograr un ciberespacio más seguro y confiable para las entidades públicas, privadas y los ciudadanos. El esfuerzo interinstitucional está encabezado por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, COLSER, el cual coordina todos los aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa, como la protección de la infraestructura crítica del Estado y los temas de cooperación, gestión e intercambio de información nacional e internacional. El Comando Conjunto Cibernético, CCOC de las Fuerzas Militares y las Unidades Cibernéticas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana proporcionan la defensa del país a través de estrategias que permiten prevenir y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza cibernética que afecte los valores e intereses nacionales. El Centro Cibernético Policial, CCP, está encargado de la ciberseguridad del territorio colombiano, ofreciendo información, apoyo y protección ante los delitos cibernéticos. Además, desarrolla valores de prevención, atención, investigación y judicialización de los delitos informáticos. Para su operación, el CCP incorporó en su estructura el Comando de Atención Inmediata Virtual para recibir todas las denuncias relacionadas con delitos informáticos y cibercrimis. Pero, ¿qué debemos hacer para tener un ciberespacio más seguro en Colombia? Son muchas las acciones como capacitar y sensibilizar, pero la más importante es cooperar. Fortalecer el intercambio de información entre todas las entidades nacionales e internacionales nos permitirá construir mancomunadamente un ecosistema más seguro, así como prevenir, reaccionar y mitigar las amenazas digitales. En Colombia, el incremento de incidentes detectados y gestionados entre el año 2014 y 2015 fue del 40% y su tendencia es creciente, posicionando a nuestro país como uno de los más preparados y capacitados para enfrentar este tipo de actividades delictivas. ¡Gracias!